Música ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Plato Abierto en este final de la semana. Un final de la semana con muy buenas temperaturas, con tiempo muy agradable, muy veraniego y hoy vamos a hablarles precisamente también del tiempo relacionado con uno de los eventos más importantes que empieza esta misma noche aquí muy cerquita. Luego hablaremos de él, pero antes queremos saludar a nuestra experta en redes sociales que hoy nos acompaña aquí, Bárbara Alineado. Muy buenas tardes, Bárbara. Buenas tardes, Lorena. Tenemos que decir que acabas de llegar ahora mismito de ese festival del que hablamos, de esa cita musical imprescindible de este fin de semana que empieza esta misma noche, acabas de llegar de Porta América, pero que tienes una cara también de felicidad porque empiezas las vacaciones, afortunada. Bueno, por suerte, a esa escasa media horita estuvimos con los compañeros de Vigo Hoy por Hoy, para los que nos escuchan en la radio, seguro que habéis escuchado el programa desde el Porta América, ese festival tan nuestro, tan cerquita de nuestras casas y al que tenemos que apoyar de todas las maneras que podamos. Vamos a apoyar el festival porque, como dices, es muy nuestro y porque el cartel es un cartel de lujo y porque es una opción más que recomendable. Seguiremos hablando también en la segunda parte con uno de los protagonistas del festival, lo haremos después, pero previamente lo que nos gustaría aquí desde Plato Abierto es adentrarnos un poquito más en las redes sociales y en cómo van a funcionar este fin de semana con motivo del Porta América, Bárbara. ¿Cómo va a ser ese funcionamiento? Pues bueno, normalmente lo que hacemos es hablar de lo que pasó en la semana en las redes sociales, pero hoy nos vamos a adelantar un poquito y vamos a hablar de lo que va a pasar en el festival porque os vamos a proponer un reto y es que utilicéis el hashtag, que es Almohadilla Porta América, que es el hashtag oficial del festival, porque tenemos que hacer trending topic. Lo conseguiremos, conseguiremos que la gente... Yo les invito a que utilicen su Twitter, utilicen el hashtag Porta América, ¿no? Exacto, Porta América, todo junto, con Almohadilla delante. Es muy sencillo y además, bueno, esta semana ha prometido mucho, hubo muchos tweets, ya durante toda la semana, con gente que iba a ir, con gente que estaba pues hablando del cartelón que tenemos, tenemos a... bueno, para los amantes de la música es una cita ineludible y para los amantes de la música en español sobre todo, porque tenemos a Amaral, tenemos a Búmburi, a Izal, a Belfast, bueno, tenemos un cartel impresionante. Tenemos un cartel impresionante con gente que viene... o sea, gente española, gente de gallega, tenemos también, incluso desde Islandia, tenemos algún grupo, mexicanos, tenemos también varios grupos que van a aparecer este fin de semana por Porta América. Aquí vemos cómo están preparando todo, ¿no? Sí, estos fueron algunos tweets que han subido nuestros amigos de Porta América, de cómo iban preparando, ¿no? El making of, que se llama, de la preparación del festival. Ahí veis cómo está el escenario de Estrella Galicia. Y bueno, vamos a hablar un poquito de una de las cosas más importantes que tenemos en Porta América, este año, que es la zona del show Rocking, donde habrá ocho estrellas Michelin, de los 18 restaurantes que van a estar representados por todos los chefs, ¿no?, que pasarán por el festi. Bueno, como veíais ahí, está Pepe Soya, que viene de Cepollo, que va a ser, bueno, la representación gallega, que va a comisionar a todos los demás chefs, ¿no? Y harán disfrutar a los asistentes con unos pinchos únicos y, seguramente, deliciosos, creados especialmente para este festival. Me gustaría nombrar algunos otros de los Estrella Michelin, como Juanjo Pérez, que viene desde León, Roberto Ruiz y María Fernández desde Madrid, y Diego Gallegos desde Fuengirola, por ejemplo. Son algunos de estos nombres que estarán en el festival que no nos podemos perder. Para los que estuvieron en ediciones anteriores, en la edición del pasado año, en 2015, te reconozco que es una auténtica gozada disfrutar de música y, al mismo tiempo, también disfrutar de esa gastronomía, que tienes esa oportunidad de probarla en esos bocaditos que preparan estos chefs con tanto mimo y tanto cuidado, porque son presentaciones estupendas y maravillosas. Y a precios asequibles. Eso es lo importante, que a precios asequibles y que todos podemos estar allí, probarlos y ver cómo lo cocina, porque es impresionante ver cómo cocinan, cómo los preparan y, al mismo tiempo, incluso, disfrutar de música allí, en el propio lugar. Exacto. Es que tenemos todo. La verdad es que es un festival imperdible, como decía, una cita ineludible para los que nos gusta la música. Y Comer Bien también va a haber, como os decía, unos pinchos únicos y exclusivos para este festival. Así que probar pinchos de estrellas Michelin no todos los días se puede hacer. Y en referencia a las redes sociales, ya hemos comentado que hay que enviar esos tuits con el hashtag Porta América, así de sencillo. Supongo que la previsión es que mucha gente tuitee de esta manera. Yo creo que vamos a conseguir. Y no solo sobre el show cooking y sobre la comida, sino también sobre los artistas que hoy pasarán por ese escenario. Sobre los artistas y, bueno, también quiero nombrar algo que me encanta de Porta América, que es la zona del mercado de talentos, que es una zona de stands donde, bueno, talentos jóvenes de aquí de Galicia ponen a vender sus productos que son muy singulares y muy especiales. Como podéis ver, bueno, aquí tenéis algunos de los que van a pasar por este mercado de talentos. Es un espacio, pues, destinado a ver y comprar productos, como os decía, singulares. Y es fruto del talento de algunos de los diseñadores y creadores gallegos más interesantes. Moda, estética, arte muy vintage, que es lo que está de moda. Sí. Y así que os invito a todos a que paséis por ahí. Y, bueno, echéis un vistazo, saquéis una foto de lo que más os gusta o de los que os compréis y subáis con el hashtag Porta América a Twitter, o a Instagram, o a Facebook también. Recordemos que el festival tiene cuentas propias, tanto en Instagram, en Twitter, como en Facebook, ¿verdad? Exacto, que es arroba Porta América. También muy fácil de encontrar. Fácil de encontrar. Y nosotros también tenemos nuestras redes sociales, que también queremos estar interesados de lo que ustedes vayan a hacer este fin de semana en el Festival Porta América, ¿no? Sí. Nosotros también estamos siguiendo el festival y también estamos comentando con ese hashtag Porta América. Podéis seguirnos desde Radio Vigo en Twitter, Instagram y Facebook. También a Localia Vigo en Twitter y en Facebook. Y, por supuesto, nuestras webs, radiovigo.com y localiavigo.com, donde además hemos hecho una noticia sobre Porta América y sobre el programa de gastronomía que tenemos en la SER, que han hecho un reportaje estupendo, que lo podéis buscar, como os digo, en radiovigo.com. Ahí podéis encontrar toda la información sobre el reportaje de Gastro SER, el programa de gastronomía de la cadena SER. Bárbara, tú acabas de llegar ahora mismito del festival, acabas de asistir ahí al programa Vigo y por hoy. Respirando, es el primer ambiente del festival. ¿Y cómo se respira ya por allí? Que faltan unas horitas para que empiece. Ya estaba la gente, los organizadores, nerviosos, todos preparando todo para que esté a punto para empezar ese festival y recibir a los artistas y a todas las personas que quieran disfrutar de este día maravilloso. Y para terminar, me gustaría saber, ¿cuál es de los grupos, del gran listado de grupos que tendremos este fin de semana? ¿Es el que te gustaría ver? ¿Tu favorito? Bueno, a mí me gusta mucho Amaro Ferreiro. Amaro Ferreiro. Así que me gusta mucho Amaro, sí. Pero la verdad es que es un cartel impresionante, a mí que me gusta la música en español. La verdad es que es un... hay que ir, hay que estar. Y nada, que os espero que nos veamos todos ahí, os espero en el festival. Y nosotros continuaremos ahora en nada, en unos minutitos lo haremos con otro de los protagonistas del Festival Porta América que empieza, como digo, en unas horitas. Lo haremos con... continuamos con un videoclip de un grupo que va a estar también en el festival y que es quizás el grupo más joven que va a asistir, Furious Monkey House. ¡Suscríbete al canal! 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 ir a casa y el que tenemos autobuses gratuitos para ir, pero el que coja el coche, que de verdad, que intentemos que no, pero si quiere ir en coche y tal, pues que sepa que también tiene una zona con agua, con data, que esté relajado y tranquilamente. Dar todas las comodidades posibles al visitante, que al final es lo que busca de un fin de semana. Sí, es disfrutarlo al máximo. Eso es. Veíamos imágenes de la edición del pasado año, de 2015, 35.000 asistentes, ¿cuál es la previsión para este 2016, más o menos? Ahora mismo, a horas de abrir las puertas, estamos más o menos en las cifras del año pasado. Sí. Pero también es cierto de que, bueno, al cambiar el formato de tres a dos días... Cambia. Cambia un poco en cuanto a eso. El público se anima siempre a última hora. Tenemos un día maravilloso y entendemos que esto, ojalá superemos esa cifra y estamos ahí. Estamos ahí y la verdad es que nos espera un fin de semana en sentido maravilloso. Yo lo decía antes, conozco a muchos fieles a este festival, que me lo comentan, que siempre que pueden van, el tiempo este año acompaña y creo que vais a conseguirlo, porque en el último momento es lo que decimos. Aparece mucha gente que quiere y mucha gente que nos está viendo en estos momentos dirá, ¿y por qué no voy? Las razones hay de sobra. Razones, sí. Sí, a ver, tenemos el único concierto de Amaral, que lo vemos esta noche. Sí. Pues Amaral es el único concierto que ofrece en esta gira nocturna, el de 25 conciertos que se hace en España, es el único que ofrece en Galicia. Mañana tenemos a Bumburi, digo, para un target, para un público que puede estar disfrutando de unas tapas, con 23 cocineros, que hemos subido la cifra a última hora, tenemos nueve estrellas Michelin, y bueno, pues tenemos luego propuestas de la parte como más indie, más alternativa, veremos a Izzal, mañana tenemos a López Lesbien y a León Benavente, tenemos una propuesta como Molotov, que la recuperamos del año pasado. Realmente hay un cartel de artistas como muy variados y sobre todo las sorpresas, ¿no? Talisco, mañana, Milly Psycho, mañana también, y hoy tenemos a Leiden, tenemos a Sonido Gallo Negro. Hay cosas muy, muy, muy chulas en que la gente puede disfrutar de un cartel muy variado y sobre todo estar en un ambiente que, vamos, el día que está haciendo es increíble, la verdad. Sí, sí, lo iba a decir, desde España, México, lo decíamos varios grupos, tenemos incluso de Islandia, que este año está más de moda que nunca, FM Belfast, es decir... Bueno, me encantan, es una banda, es la segunda vez que trabajo con ellos, que trabajamos con ellos y son súper divertidos, es una banda para pasárselo bien, para pasárselo bien, para contagiar la energía que llevan y sobre todo es que le sacan todo este rollo serio que a veces tiene la música y la escena que tal y son realmente muy profesionales, pero con sus coreografías, con su música, con su energía y con tal, la verdad es que transmiten, es un artista perfecto con un festival. Sí, a mí una de las cosas que me llamó la atención la pasada edición, que estuve, por supuesto que estuve, esos grupos que no conoces apenas y que una vez llegan al escenario te llaman la atención muchísimo. Por ejemplo, Pedrina y Río, que fue un grupo que a mí me fascinó, con la puesta escena que tenía, pero hubo otros también maravillosos, Asteroids Galaxy Tour, hubo otros grupos que... Y eso es lo bonito también, que te sorprenda, no solo a lo mejor los más conocidos que ya los has visto o que ya sabes un poco cómo se mueven, sino estos que empiezan a surgir o que los empiezas a conocer tú. Para nosotros eso es fundamental. A veces cuando me dicen, ¿cómo haces para programar el cartel de música? Bueno, pues tienes que programar primero artistas que sean conocidos para que nos puedan vender tickets, porque esto estamos en un presupuesto elevadísimo para montar todo esto, cuando tenemos que construir una ciudad para dos días de festival y con todos los servicios. Pero lo que hacemos es ir a... bueno, dentro de la música popular de determinados estilos, más o menos que encajen, pues es elegir uno o dos cada día, que sea un poco como la cabeza tractora. Pero realmente lo que nos mueve luego es programar ese tipo de proyectos. Yo recuerdo en el caso de Pedrina y Río, que comentaba Lorena, es que yo los conocí con una maqueta, ni siquiera tenía un disco. Entonces cuando tocaron Portoamérica no tenían el disco. Cuando acabó Portoamérica, un mes después vino alguien y me dijo, te voy a regalar un disco y tal, y digo, sí, te dime y tal. Y digo, Pedrina y Río, es su primer disco, son buenísimos, no sé qué, no sé cuánto. Y yo le digo, sí, pero es que estos ya tocaron hace dos meses en el Portoamérica. Y me dice, es imposible, no tenían disco. No tenían... Es que conocí a Pedrina en Medellín y me dio una maqueta. Me gustó y la programamos. Y apostamos. Entonces, claro, apostamos. Luego... Y ahora suenan en 40 Colombia, etcétera, etcétera. Bueno, y ha sido la banda sonora de Kiki de aquí, de Paco León, ¿no? De la película. Pero, por ejemplo, Little Jesus, que es una banda también mexicana, que de repente están haciendo los anuncios de equipos de fútbol, de los chivas, etcétera. De gente que era muy, muy underground. Y que son muy underground. Y, bueno, la pena que nos queda, quizás, de a lo mejor haber reducido de tres a dos días, es precisamente porque le damos oportunidades a muchos, muchos artistas que son de una escena que estamos convencidos de que por desconocimiento no los consumimos. Y serían mucho más afines por cuestiones de idioma, por cuestiones de sonido. Porque a veces cuando hablamos de decir, no, pues que me gusta, voy a ver a la orquesta y tal, tal. Al final, ¿qué canciones bailamos todos? El merengue, el cha-cha-cha, el mambo, el bolero. Eso es lo que bailamos todos. Y eso viene de ahí. Sí, hay cabrido. La raíz está ahí. Entonces, digo, no estamos tan lejanos, ¿no? Y a veces sí que estamos como muy pendientes de los sonidos anglo, que sí es cierto que son muy influyentes en el sentido de que, bueno, pues nos llevan muchos años, tienen otro tipo de escenografías, otro tipo de sonidos y tal, y de estructuras musicales. Pero sí es cierto de que nosotros venimos de otro lado, ¿no? Venimos de otro lado y rescatar esas mezclas de músicas tradicionales con composiciones modernas, la verdad es que nos pone. Bien dicho. Tengo que comentar que aparte habéis hecho un concurso para darle la oportunidad a mayores, a dos grupos, para que también puedan participar y tocar en Porta América. En este caso hablamos de Dallas Gracias y, si no me equivoco, Australia. Australia, sí. Que son los dos que han tenido ese premio, ¿no?, de poder asistir y poder participar en Porta América de la fiesta. Esto se hace con, lo hemos hecho con Estudios MAMS, que es un estudio que está en la Coruña, y de la Fundación Paidella, y la verdad es que se presentaron muchísimos artistas. Yo me emocioné cuando realmente la gente quiere venir a Porta América, lo ve como algo muy aspiracional. Nos emocionamos a ver tantas y tantas propuestas y, sobre todo, saber que la cantera está tan rica, ¿no? Es decir, que los que nos dedicamos a esto todo el año, solamente para hacer un festival, al final, que haya tanta riqueza, ¿no?, de que haya tantas propuestas, por un lado, es como diciendo, bueno, hay todo un futuro, ¿no? Luego está también decir que cómo gestionamos todo ese talento, para que todo este talento, pues al final, tenga su oportunidad, ¿no?, que muchas veces vamos solamente a lo conocido y vamos siempre a... porque tenemos que hacerlo sostenible y nos equivocamos mucho a la hora de no dar también oportunidades, ¿no?, por parte de todos. Pero sí creo que fue una iniciativa que surgió como casi, bueno, casi a última hora, no estaba muy prevista, pero dada la afluencia del año que viene, la vamos a repetir. Repetir. Pues ya lo saben, los grupos que nos estén escuchando, pues para el año tendrán su oportunidad y si quieren también subirse al escenario de Puerto América, lo podrán hacer, pero eso sí, el próximo año. Nosotros no te robamos más tiempo hoy, porque sé que va a ser un día muy ajetreado. Muchísimas gracias, muchísima suerte y que salga todo perfecto en Puerto América. Muchas gracias. Y gracias por venir estos segunditos, estos minutitos aquí a plato abierto. Gracias. Estoy en casa, lo sé. Gracias. Recordemos el reto, por favor, no os olvidéis, que este fin de semana vamos a hacer trending topic en Twitter a Puerto América. Hashtag, o sea, almohadilla a Puerto América y a tuitear todos. Ha sido sencillo, esperamos sus tweets y nosotros volvemos la próxima semana, el martes, puntuales, a partir de las dos y media aquí en plato abierto. Un beso. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!